Joyas y tesoros hacen parte de esta historia, de la historia del 12 de octubre. No importa la pelambre ni el origen de los protagonistas, la búsqueda de joyas y tesoros ha unido a pueblos en la conquista, el saqueo y el poder. Precisamente la conquista de América estuvo ligada siempre a la romántica historia del empeño de las joyas por parte de su majestad Isabel la Católica. Imagínense en esta historia, su esposa llega un día y les cuenta que empeñará hasta el anillo de matrimonio porque va a patrocinar un emprendimiento de un amigo italiano que va a iniciar un negocio de pizzas en la calle. En el caso de la reina Isabel, al parecer, joyas no habían y las que habían ya habían sido empeñadas para financiar una guerra pasada. Este mismo 12 de octubre, pero en 1216, Juan I de Inglaterra sufriría una pérdida que contribuiría a su muerte. En plena disputa con los nobles, Juan decide huir, pero huye con todos sus tesoros. No se sabe muy bien si las joyas de la corona cayeron a un río o se las robaron. El caso es que Juan, después de este hecho, murió seis días después. Este rey fue bautizado por su padre como Juan sin tierra porque en la repartija que hizo el monarca a sus hijos muy jóvenes, a este Juan no le tocó nada. Además fue hermano de un rey muy famoso, de Ricardo Corazón de León, quien participaría en la tercera cruzada. Siempre hay en las familias un pariente famoso o con plata. En la ficción ha sido caricaturizado como el malvado rey que se opone a Robin Hood. En la película de 1973 de Disney, con la voz del actor Peter Justinov, Juan fue representado como un león cobarde. Cobarde, sin tierra, sin joyas y con un hermano famoso, pobre rey Juan. Y siguiendo con las joyas, pero del arte, como las de Disney, un 12 de octubre, pero de 1935, nació Luciano Pavarotti en Módena, Italia. Su padre fue panadero. Imposible cuidar la figura con un papá panadero. La voz de Luciano contribuiría a la masificación del canto lírico. Fueron famosos los canciertos que dieron en compañía de José Carrera y Plácido Domingo. Nesundorma de Turandot de Giacomo Puccini. Fabulosa. Por derechos de autor me toca cantar a mí. Mil disculpas. Pavarotti murió en 2007. También un 12 de octubre, pero de 1558, nació el archiduque Maximiliano III de Austria. De él no hay mucho para contar, pero sí de una descendiente de la misma casa de los Hasburgo, quien dos siglos después perdería su cabeza. María Antonieta no fue ejecutada el 12 de octubre, sino el 16 de octubre de 1793. Una de las tantas molestias de los revolucionarios estuvo relacionada con la compra de un collar de diamantes. Jean Valois de la Motte, quien se ufanaba de ser cercana a la reina, engañó al cardenal Rohan, caído en desgracia con ella, diciéndole que era deseo de esta última de la reina comprar un collar que había sido hecho para una amante de su suegro, de Luis XV, pero la muerte de Luis XV había frustrado el negocio. El cardenal Rohan compró el collar, que sería para María Antonieta, pero esta nunca llegó a manos de la reina. Por el contrario, fue robado por la Valois y sus secuaces. El complot sería descubierto y los implicados juzgados. La Valois fue encarcelada, pero poco después huyó y se escapó a Inglaterra, desde donde se encargó de desprestigiar aún más a María Antonieta. El pueblo estaba indignado. ¿Cómo era posible que se aguantara hambre y la monarquía malgastara la plata en collares? El resto es historia. María Antonieta perdió su cabeza y su cuello perdió por siempre la oportunidad de portar tan majestuosa joya. Pobre reina, en este caso en particular, todo lo del collar fue a sus espaldas. En este caso sí, no como en otros más recientes de nuestra historia. Un 12 de octubre de 1914 murió el príncipe Oleg Konstantinovich Romanov. Oleg tan solo vivió 22 años. Fue herido durante la Primera Guerra Mundial. ¿Y esto qué tiene que ver con las joyas? La dinastía de los Romanov está ligada a la fabricación de los majestuosos huevos de Fabergé. Tal vez las joyas más famosas del mundo. Son 69 y fueron fabricados entre 1885 y 1917. Pero no solamente fabricó huevos, sino también otras joyas como el Imperial Blue Sarevich, que representa la constelación que estaba en el cielo cuando nació Alexei, el hijo del zar Nicolás II. Nosotros en casa también fabricamos nuestro propio huevo, que se llama huevín. En la historia de las joyas, un 12 de octubre, pero de 1849, fue fundada la Perla del Ruiz Manizales, la hoy capital del departamento de Caldas en Colombia. A propósito, esta fundación no la hizo un desalmado conquistador a caballo. Su nombre está ligado al de unas piedras que se conocen como piedras de maní. En plural, muchas de estas piedras se les denomina manizal. Es decir, que Manizales significa conjunto de piedras de maní. Ah, ah. Manizales es una ciudad bellísima. Es famoso su festival de teatro. Si su plan es el arte, la cultura y la exuberancia de las tierras cafeteras colombianas, el destino es la perla de la cordillera central. Y este relato termina en el emblemático barrio del 12 de octubre, donde está una de las joyas culinarias de Bogotá, la fritanga de Doña Segunda. El brillo que emana la morcilla y la papa criolla no tienen nada que envidiarle al brillo de las joyas más lujosas. Para los que no sepan qué es la morcilla, tú sabes, este video lo ven en los cinco continentes. Es una mezcla de arroz, sangre y arveja, entre otros, con los que se rellena la tripa del marrano y se aromatiza con poleo. Luego se frita. Esta preparación puede resultar más salvaje que la misma conquista del dorado. Y para terminar este relato, la joya que me tiene fascinado por estos días, la joya freidora. Es buenísima.